hay gente que escándalo total hay una información que me mandaron que tiene que ver con Don Omar no sé lo que está pasando déjame subir esto escándalo, hello, 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 hello bueno yo espero que se oiga bien porque en verdad que no sé si se oye bien o se oye mal pero estoy haciendo lo que puedo ¿verdad? para que se oiga bien mi gente ok por lo que tengo entendido la fiscalía de Bolivia no quiero eco la fiscalía de Bolivia dictó este sábado sábado 21 una orden de aprehensión en contra del cantante puertorriqueño Don Omar al que se le acusa por estafa agravada que escándalo mi gente pero ustedes ven eso mira que yo siempre digo que las personas que tienen mal para otra gente cuando tú le deseas mal a otra persona te pasan cosas negativas no sé te pasan yo no sé anyway esa es mi opinión ¿verdad? de mi opinión aparentemente al que se acusa Don Omar al que se acusa por estafa agravada por el aplazamiento de dos conciertos en el país uno de ellos realizado en la víspera y que según su representante se debió a un problema con el con el vuelo que debía trasladarlo me da pena estar con Don Omar le pasan cosas cualquiera se quita cualquier cualquiera se quita dime dime tú que escándalo hasta yo me quito hasta yo bueno él dice el Ministerio de la Defensa de Usuario y Consumidor presentó la denuncia contra el reggaetonero en la que también se incluyen otras cinco personas que forman parte de su equipo de producción y representación con el manager Lennox Gabriel Pizarro y el hermano del cantante Héctor Ladrón Rivera Ladrón perdón Ladrón esto se oye como que con eco ¿verdad? no me gusta el eco bueno aquí aquí ahora yo creo que se oye mejor ahora sí ahora sí ahora sí ok en una rueda de prensa antes de la presentación que fue cancelada en La Paz el hermano del artista brindó explicaciones y comprometió la llegada del artista sin embargo poco después de la declaración a los medios la policía arrestó a Héctor Landrón y otras dos personas y horas después fueron liberados Don Omar en sus redes sociales anunció su llegada a La Paz y finalmente se presentó en la ciudad la noche de este viernes medios locales reportan que Don Omar ya declaró ante las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y se garantizó la realización del concierto de esta noche en Santa Cruz ¿qué ustedes creen mi gente? de esto ¿qué está pasando? mucha una de las o sea estoy mirando los comentarios de la gente y alguien dijo lo que debió pasar es que ya habían cobrado las entradas que eso quizás puede haber sido entonces el público se quedaba ponchado faltaba respeto y sus seguidores como Bolivia quería joder apuesto que eso no lo hace en Estados Unidos eso es un comentario de uno de los otro dice ¿y por qué tan amarillista si al final canto? este entonces otra gente preguntaron ¿y por qué ladrón? o sea no entiendo por qué le pusieron y es verdad por qué le pusieron ese título de ladrón ladrón es cuando tú robas él simplemente pasó por una situación no pudo llegar eso no es robar yo siento que se exageraron con ese nombre de o sea poner como que él robó hay gente haciendo comentarios diciendo ¿y por qué ladrón? bueno quizás porque tú sabes hay otros artistas pues quizás que han aplazado los conciertos y entonces pues quizás creyeron que él pues no iba a presentarse y lo que fue fue un mal entendido y algo que le pasó que no no pudo llegar quizás a tiempo lo que sea entonces alguien dice ¿para qué publican el artículo si ya se arregló todo? eso es correcto ¿por qué publican un artículo como ese si si el problema se arregló? ¿cómo le ponen que y después el el título que le pusieron tú sabes por 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 robar el título que le pusieron fue ordenan la detención de Don Omar y entonces pusieron por robo y otros otros pusieron por antes de concierto antes de concierto en Bolivia o sea ustedes saben como la gente la gente siempre pone títulos que no pegan que no deben ser porque eso le daña el nombre a Don Omar como si fuera un ladrón o sea esto no es cuestión de ladrón es cuestión de un malentendido llegó tarde de lo que sea pero se arregló a refinadas cuentas él hizo el concierto él hizo lo que tenía que hacer este bueno esta es la información que tengo hasta el momento que ustedes opinan de esto que pasó en la fiscalía en de Bolivia es una es triste ¿verdad? que pues pongan desprestigien una persona así por un por un error Don Omar la está pasando la ha pasado mal con su carrera siento yo que la ha pasado mal con su carrera porque le pasan cosas una detrás de otra este bueno mi gente esto es lo poquito que tengo cuando tenga más pues vengo para atrás escándalo total yo me quedo boba le traje esa información estoy pintando mira estoy pintando todavía pero cuando termine yo le enseño yo le enseño a tiro la foto en Facebook ok así que síganme en Facebook o en Instagram para que vean cómo yo trabajo porque yo soy una diva yo hago todo sola ola 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 así que los quiero mucho y antes de irme déjame dar algunos saluditos ¿verdad? porque tengo que dar mi saludito a mi gente que me apoya mucho y el primer saludo es para mi Melissa Melissa Mami chúpate esta lo queremos la otra Vane Oliveras Evelyn Rodríguez un saludito desde New Jersey este Doli Gandolfo Leti López saludo Melissa Colón un saludito a Liz Chacón este Tato Rivera un saludo Tato Milagros Tejeda Jamin Jamin Rincón Karin Núñez Diane De Leguas gracias por mis corazoncitos amarillos mi gente todos los que me han puesto corazones amarillos un besote un besote pero es que me gusta mi amarillo y eso es mi tengo mis florecitas amarillas es que es bello me gusta ese color y me gusta el color anaranjado así pero llamativo me encantan los colores llamativos los colores opacos así oscuros como que es deprimente da depresión me gustan los colores contentos Celeste Sprouse un saludo Medina Soto gracias por el comentario después hablamos de esos comentarios Araceli Cruz gracias este ay mis corazoncitos Yolanda Sánchez un saludo y un saludito a alguien especial la voy a saludar otra vez a Betty Ginojosa ok Betty chúpate esta oh my god este 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 mad nene nen mad mad nene nen saludo mi amor saludo que siempre estas aquí conmigo este Y gracias por mis corazoncitos y los de la bichota. Esto es Tim Bichota, empoderamiento de mujeres. Dispara, madre, dispara. Vamos a disparar, dispara, Barbie venenosa. ¡Ay, venenosa! Eso hay que tenerle miedo. Gracias por, te amo a ti también, Barbie. Y es de República Dominicana. Mucho amor, muchos saludos a República Dominicana. Y me encanta República Dominicana, voy para allá, otra vez. ¡Uf! A mí me encanta. Voy para allá, con la bachatita. ¡Ay, ay! Chúpate esa, lo que te mola el mundo, la otra. Con mi bachatita. A mí me encanta eso. Este... Y yo bailo. Bailo con una Dominicana. ¿Qué es? Que nosotros somos hermanos. ¡Tacho! Que suena sinvergüenza. Este... A JR, le mando saludos. Ese video no es caro, es urbano de un... No sé qué... Culpa... Rosario. Lul destirado. Gracias, gracias por decirme que era vieja la foto. El... 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 con la violencia y se llama the world is mine the world is hers el nombre te lo dice todo son gente que se creen que se lo merecen todo ella dice que es muy bueno que supuestamente y que le de trompa a las malas lenguas porque la tipa está grabando a Jailin en el celular primero hay que informarse antes de hablar mi amor cuando las personas trabajan en esto lo que pasa es que quizás tú no entiendes lo que es faranduleo y si tú no quieres que nadie te grave y si tú no quieres que en Estados Unidos tú puedes grabar a quien a ti te da la gana tú puedes andar por la calle y grabar nadie te puede decir nada si tú te pones así fresca te meten presa porque si tú no quieres que te graben entonces métete en un nicho es triste pues que personas como tú vivan en este mundo que son así ignorantes y agresivas pero con el nombre se nota the world is mine tú te crees que el mundo es tuyo el mundo no es tuyo ese es el problema que el mundo no es tuyo y hay unas reglas que seguir y se nota que tú no te gusta seguir las reglas ella decidió ser artista dice ella que es artista porque yo opino lo mismo ella no es artista y si quieres ser artista imagínate ahora no aguanta la presión imagínate si es un artista un artista como Bad Bunny o como Carol G ni Carol G no aguanta esa presión o sea tú escoges tu carrera si a ti no te gusta que te tiren fotos que te estén grabando pues entonces no escojas ser artista eso es punto y se acabó así que mi amor tú sabes the world is mine instruyete tú primero antes de hablar y de incitar violencia ok porque si tú si tú te instruyera tú sabías que al ser artista te tienen que grabar y que van a venir los faranduleos y los paparazzi y van a grabar entonces ¿qué tú vas a hacer? a darle una pelo a todos los paparazzi y estar presa y gastar todo lo que tú hiciste en alogado no seas o sea no te eso es tener mente pollo tú me disculpas a mí y con mucho respeto te lo estoy diciendo eso es tener mente pollo es triste pues que pienses así y que te dejes llevar por gente que lo que te han hecho es mentir porque todo lo que han hecho es mentirte cogerte de zángana te dicen una cosa es otra no han dicho la verdad sus fanáticos y me da pena contigo porque eres su fan eres su fan y es una tristeza que a ella tú no le importes que a ella tú no le importes y que te metan en mentiras de lo que en realidad está pasando es triste y lo que me da es risa eso eso lo que me da risa y pena pena y risa a la misma vez pero anyway que Dios te un día te mando un saludo y gracias por los buenos deseos a Karol G y a todos se nota que eres una persona este Lisette un saludo Ana M Galván ella dice la hermana de ella es lindo que hay que retirarse a Noel después vamos a hablar de los comentarios porque estoy este este Dios tengo mal y yo estoy mirando los o sea dando saludos a mi gente ay mira el pelo dando saludos a mi gente y este y estoy mirando los comentarios y entonces me da risa y me pongo a hablar de los comentarios pero en verdad lo que hablé en este en este contenido fue de Don Omar pero estoy saludando a mi gente y pues este anyway un saludo a Peace Ana Galván después hablamos de eso ay este Luz Osorio tiene razón y a Linda debe sacar a su hermana de su lado eso es así anyway después sigo con los saluditos los quiero mucho un beso un beso un besote un besote ok mi gente ok Gracias.